¡Hola, hola, hola, chicos! ¡Ya llegó papá! ¡Hola, pa! ¡Qué rápido viniste! Sí, fui hasta la panadería y... ¿qué es este quilombo? ¿Qué quilombo? ¡Este! ¡Me voy dos minutos y votaron por mi ley! Este episodio es una curva tan pronunciada que te lleva hacia tu propio trasero. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Vamos y caballeros! Hoy es la quincua, milésima quincua, centésima, octogésima, séptima emisión de En Caso de Que El Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirate y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Muchas gracias. Bienvenidos a las noticias más relevantes que nos ha dejado la jornada electoral del fin de semana en Argentina. El candidato Javier Milei confesó. Sí, ni yo lo puedo creer. Pero bueno, ahora quiero que octubre llegue cuanto antes. Las repercusiones no se hacen esperar. Las salas de urgencia en toda la Argentina no paran de atender a personas con los brazos entrelazados. La mayoría confesaron que se sentían tan frustrados y enojados con el gobierno que empezaron a girar y girar tanto a la derecha que se le enredaron los brazos. En el ámbito internacional, el gobierno de Rusia anunció la inaudita cantidad de argentinos que solicitaron ingresar a su ejército para ir al frente ucraniano. Todos beneficiarios de planes sociales que dijeron haber sido vacunados con la Sputnik. Mientras en Argentina se recalentaba el precio del dólar y los turistas que estaban gastando en el exterior se metían la tarjeta de crédito en el orto para no usarla, el gobierno intentó una tímida devaluación de la moneda. Una vez conocido el resultado de las primarias que muestran una Argentina toda a la derecha dividida en tres partes, fuimos a buscar las declaraciones de los protagonistas. Máximo Kirchner dijo estar impresionado, ni al FIFA había perdido por semejante goleada. Los pibes de la cámpora están muy tristes, dijo. Allí Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que logró salvar la ropa, dijo, bueno, los pibes de la cámpora ya somos boludones cuarentones, pero seguimos siendo pibes, aunque ahora los pibes voten por Millet y eso se nota. La candidata Patricia Bullrich explicó que por un lado se siente relajada porque la campaña terminó y puede volver a chupar. Cuando le dijeron que en realidad la campaña recién empezaba, dijo, bueno, igual no tengo de dónde ir a sacar más votos, así que avísenme en octubre. En el báncar del gobierno el resultado de las elecciones fue un baldazo de agua fría. Millet ganó en casi todas las provincias. Dicen que las carcajadas del presidente Alberto Fernández se escuchaban desde Puerto Madero. Gritaba, como los cagué, hijos de puta. Cuando le preguntaron a quién se refería, respondía, a todos, a todos. En el calafate, Cristina Fernández de Kirchner se miraba al espejo y se decía a sí misma, mirá que vos armando equipos sos un desastre, pero esta vez al menos no tenés que poner la cara en la derrota. Allí una compañera reducida a servidumbre le dijo, señora, perdimos hasta en Santa Cruz. Y bueno, querida, yo por suerte estoy dolarizada desde hace un montón de tiempo. Me da pena por los pobres que generamos en estos 20 años. Eso sí que cagaron fuego. En la antesala del escenario, mientras los asesores le decían a Sergio Massa que ya saliera a hablar porque la tendencia era irreversible y todo tendía a empeorar, el candidato ministro de Economía miró a los ojos a su esposa Malena y le preguntó, Male, ¿por qué nadie me quiere? En el Fondo Monetario Internacional el WhatsApp estaba que ardía. La pregunta era, ¿el banana este de Massa no había dicho que tenía la victoria asegurada? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le soltamos este salame en la mano o le tiramos unos cheques? Un joven de 16 años que emitía por primera vez su voto celebraba el grito de, ¡La casta tiene miedo! Cuando le consultaron acerca de qué era la casta, respondió, no tengo idea, pero hice un quilombo bárbaro. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, peronista que estuvo con Macri y que después se distanció, felicitó a Milei y dijo que se terminó una época. La época de acomodarse con el que gane no, esa es eterna. En Jujuy, la victoria de Milei fue tal que el gobernador Morales pensó, los de izquierda me tienen la provincia hackeada y la mayoría me vota a la extrema derecha. Bueno, ¿cuándo era que tengo terapia? Le preguntó a su secretaria. Por su parte, dicen que el jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, atenderá los asuntos pertinentes a la gestión hasta finalizar en posición fetal y apenas murmurando. Allegados a su oficina, dicen que se la pasa escuchando canciones de Pink Floyd, mirando al vacío, diciendo y diciendo sin esperar respuesta. No iba a ser yo el que le iba a pelear la presidencia a masa, a masa, a masa. Por último, el que también brindó declaraciones fue Mauricio Macri. Pero obvio, no le interesó a nadie. Otra Argentina comienza. Bueno, en realidad es la de siempre, solo que más extrema. En el Vaticano dicen que el Papa Francisco no brindó declaraciones sobre los resultados, pero empezó a rezar. Es todo por el momento. Ahora los dejamos con declaraciones del aliexpósito por si quieren putear a alguien y no saben a quién. Ahora vamos a las siguientes imágenes. Argentinos viendo cómo ganaba Donald Trump. Argentinos viendo cómo ganaba Bukele. Argentinos viendo cómo ganaba Giorgia Meloni. Argentinos viendo cómo ganaba Milley. Tomas y caballeros, ahora sí es momento de presentar a toda la nave María Tijuana. Su conjunto comenzando por quien nos dio hacia los conferencias del espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. Sé que sé, Capitán. ¿Cómo está, Capitán? Muy bien. En otras partes del mundo, en México, lindo y querido, la que ganaba era Wendy Guevara. Wendy Guevara ganó la Casa de los Famosos en México. Ese programa tan popular de televisión que dice que salvó a Televisa de la caída al abismo. A mí no estaba tan caída, pero bueno. No, pero Televisa andaba gritando, ¡estamos perdidas! Y parece que, bueno, ahí dio la fórmula con la Casa de los Famosos, que no es una fórmula muy novedosa, pero así pasó. Y Wendy Guevara ganó y entonces, ¡ay, alegría! Tuvo más votos que Anaya, Mead y Bronco en las elecciones del 2018. Y esto es neta, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ¡qué veo! ¡Una rival! Bueno, así la situación. Hay del PAN PRI y PRD, la están tratando de convencer a ver si vamos para las elecciones, presidenta Wendy Guevara. La Junta Militar... Sí. No, no, vi la cara de susto de los argentinos que... No manches. Dijeron, ¿qué pasó? No, 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 la Junta Militar de Níger amenaza con procesar por alta traición al presidente derrocado. Así la situación en África y Trump se prepara para su cuarta imputación por injerencia electoral en Georgia, el estado de Georgia, estamos hablando. El expresidente da por seguro un nuevo pliego de cargos, pero bueno, niega haber intervenido, manipulado los comicios, toda la situación que vamos a tener aquí a lo largo de todo este tiempo hasta que lleguen las elecciones, ¿no? Y gane, no sé, quién gane. Yo ya estoy, pero mire, usted digo, ¡ah, mira tú! Y esto es como esos, no sé, que ven pasar las cosas por un escaparate, se paran frente a un escaparate, miran y dicen, ¡ah, bueno, no! Nunca digas, esto no puede ocurrir bajo ningún punto de vista, y eso lo tengo presente desde las elecciones justamente de Donald Trump. Yo dije, no pensé que iba a vivir para ver a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos norteamericanos. ¡Mamés, güey! Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora exterior de este programa de Radio IAS, ¡La Muda! Sé que sí, mudita. Muda es 15 de agosto. 15 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? No le dice nada. Bueno, no le dice nada porque no estamos en estos momentos sobrevolando cielo italiano. Y el cello italiano, porque hoy comienza el Ferragosto. El Ferragosto en que Árabe, Ferrar Italia, se calza sus trajes de baño y se va, por ejemplo, a Playa Garibaldi o a donde sea porque desaparece todo el mundo de su lugar laboral en Italia y se van todos para la costa, todos a refrescarse. Sí que sí. Es una fiesta, en realidad, italiana de carácter laico, digo, rarísimo en Italia, donde algo se celebra laico, ¿no? O sea, no es fiesta religiosa. Y el 15 de agosto se respeta. Es un éxodo masivo hacia los lugares de Playa, de montaña, donde sea. El término Ferragosto deriva del Feriae Augusti, vacaciones de Augusto, que había impuesto el emperador por el año 18 a.C. Sí, esto hace un chingo, pero los italianos son de conservar lo que les conviene. Entonces, se van todos. Son festividades antiquísimas que tienen que ver con el fin de las labores agrícolas. O sea, se terminó de sembrar, de recoger, de esto, de loto, toda la chambota, todos los viñedos, todo se hizo el vino, todo el pedido. Y ahora estamos así cruceíto de brazos y dice, vamos a descansar. El 15 de agosto, Ferragosto, Árabe terminó de sembrar, de cosechar, todo el pedido, terminó todo eso y se va también de Ferragosto con el lucho, con todo. Así que un beso grande para Árabe, Ferragosto y para todos los italianos y italianas que se van en Ferragosto. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¿Ustedes salmico? Venga, micorete. Mico, qué bonito esto. Mire usted. Hay alegrías. Ajá, qué bien. En todo este panorama desolador que presenta el mundo, hay alegrías. Rosa Negra de Saltillo, Coahuila. Sí, Rosa Negra. Dice, ya me llegó mi playera oficial, aterrizaje en México, noroeste, 2023. Muy bien, la tienda SDQMSD.com, que estuvo trabajando a contrarreloj. Totalmente. Había cinco chinos armando cajas, cuatro coreanos bailando. Hubo unos inconvenientes por cuestiones de chamba, de tiempo, de cosas. Sí, cosas. Que se retrasaron, pero bueno, ya salieron todos los pedidos, están saliendo, están siendo entregados, así que los estarán recibiendo. Yo creo que si no se confiesa eso, pasa. O sea, se están entregando en tiempo y forma todos los pedidos. ¿Sabes lo que lleva esto? Tienes que ir a Vietnam, ser impreso, volver, regresar. Tienda SDQMSD.com. Sí que sí. Está a punto de cerrar este nuevo aviso, ¿no? Porque ya, sí, ya está. Y bueno, ya el aterrizaje. Estamos casi en cuenta regresiva. No mames. Ay, yo no pedí mi playera oficial. No mames. Bueno, bueno. Pero bueno, al que no le haya llegado por alguna situación, se comunica. Le estará llegando. Y si no le llegan las próximas semanas, se comunica en caso, arroba, canal, trans.com directamente. Sí que sí. Ni siquiera con la tienda. Directamente. Aquí, de pechito. Sí que sí. En mí con los atiendas. Perfectamente. Muy bien. Hay otra cosa que hablar sobre el aterrizaje. Anunciar. Puntualmente. Sí, puntual. Sede. Ajá. Sede MX. Atención, Chile Angolandia. O sea, la primera sede del aterrizaje en México. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el 2023, Chile Angolandia, Ciudad de México, todos los que vayan ahí para allá, todos los que estén ahí, ha habido un cambio. Un cambio, sí. No va a ser en Ciudad de México, va a ser en Veracruz. No, no, no. No, no, no. Momento. No, no, no. Ciudad de México. Todo chido. Todo queda exactamente igual. Sí, sí, sí. Salvo un detalle que le vamos a pasar a explicar. El 2 de septiembre, estamos casi comenzando el aterrizaje y hay gran fiesta en un lugar. Ajá. En un lugar que iba a ser... No era gran fiesta, no, porque íbamos a ir a ese lugar. Está presentado como fiesta en la página, por eso yo digo fiesta, pero en realidad hay una fiesta magnánima, gigante. No, la fiesta es la otra, la del otro fin de semana. 2 de septiembre, lo que iba a ser la reunión bailar, o lo que sea, íbamos a ir a bailar a UTA. Exacto. Bueno, UTA no, porque hijos de UTA. Chinga a su madre, no pasó que en UTA Donceles iba a ser. Sí que sí. No se va a hacer en UTA. Ajá. Se muda esta reunión. Sí. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo de investigación. Sí. Enviamos a gente una, dos, tres, cuatro veces y resulta que los DJs de UTA están en otro pedo. Cambió el DJ. Ya no es la antigua asociación de trabajadores anarquistas, sino que hay un DJ que, así que ese antro parece que anda poniendo música muy culera para nuestros gustos, entonces la fiesta... Nuestros informantes nos dijeron, es mejor cambiarla. Y ya vamos a avisar dónde. Mejor mantener sus oídos vírgenes y plácidos en Ciudad de México. Será otro antro así. Va a ser otro antro. De estilo de lo que... De ese tenor. Era UTA. Va a haber oscuridad. Exacto. Va a haber cosas. Y tampoco es una fiesta que podamos garantizar que todos los que vayamos podamos entrar. Ah, no, no. Porque si vamos a un chinga madral, o sea, probablemente no nos dejen entrar. De hecho es con el cover que disponga el lugar, la música que disponga el lugar y la gente que también va a estar en el lugar. Exacto. O sea, por eso el lagarto ha aclarado que no es la otra fiesta donde ya ahí somos locales. Eso vamos a ir de total visita y decidimos cambiar la visita porque UTA, la del Centro Histórico, está pasando música gacha. Póngale. Y bueno, así que nos mudamos, banda, nos mudamos. En lugar de decirlo en la puerta, que es lo que podríamos haber dicho, bueno, nos vamos de aquí porque no nos gusta y ya sabemos que no nos va a gustar, entonces nos vamos a ir. Vamos a ir a otro lado. No se desesperen, ya nos vamos a anunciar a dónde vamos a ir. Sí, por supuesto. Por supuesto lo que pasa que ya nos vamos a anunciar. Claro, claro. Es crear un poco de suspense, un poco de magia, todo esto. Bueno, perfectamente anunciado esto, damas y caballeros, recuerden que toda la información igualmente fluye a través de aterrizaje2023.com. Sí, que sí. Así que bueno, ahí va a estar a dónde nos vamos a ir ese 2 de septiembre. Señoras y señores, en el programa de hoy nos vamos a la feria, nos aplican un descuento genial, conocemos al empleado del mes, nos ponemos gotitas y nos movemos por la colonia como estrellas del cine mundial. Martes, caminamos por la cuerda floja, haciendo malabarismos y esperando que la red de contención esté bien amarrada en caso de emergencia. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable. Capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría. Sean todos muy bienvenidos a la Feria del Pueblo, desde Lagos de Moreno, México y al Big Ogrich. ¿Cómo está Big? Bien, muy bien. La Feria del Pueblo es algo maravilloso. Sí, que sí. Pasen y vean qué cosas fabulosas. Ustedes estarán preguntando de qué pueblo. Sí. No importa, es lo de menos. Todas las ferias de todos los pueblos son más o menos lo mismo. Algunas más pequeñas, otras con más atracciones, otras con el tianguis más ampliado, otros con más feria, otros con menos feria. Pero la Feria del Pueblo es un acontecimiento al que todos los pobladores deben ir. Sí que sí. Y de hecho van. Sí. Inclusive hasta los más resistentes. No, pinche feria ya tantas veces. Pero uno se ve atraído. Si es muy joven va porque están las chavas, están los chavos, está este, está el otro, viene gente de afuera a lo mejor. Vamos a ver y el chisme. Están los que trabajan. La mitad del pueblo vive de la Feria del Pueblo. También puede ser una atracción. También puede ser, sí, totalmente. Usted puede formar parte. Claro, claro. De hecho, Big Ogrish. Sí. Pero bueno, más allá que Big Ogrish es una atracción de la feria. Él no está cobrando por eso, ¿eh? Ah, ¿no? Simplemente se pasea por ahí. Claro, claro. Pero la gente de la feria ya empieza a preguntarse si no aparece Big Ogrish o está Big Ogrish. Bueno, la cuestión es que estamos en Lagos de Moreno y aquí en mi rancho cada temporada de feria también se coloca una especie de mini feria ambulante. Ajá. Es la feria alternativa de la feria. Sí que sí. Como dijimos alguna vez, los grandes carnavales y los carnavales periféricos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, en este caso tenemos la feria institucional y va adosada. Sí, las que se van generando. Los que creen todavía en el derrame económico, vio, que dicen, no, cuando hay feria y bueno, a lo mejor alguno se desvía, pasa por una callecita que no... Bueno, y ahí estamos. Aquí hay otra. Hay una feria ambulante. Ajá. La feria ambulante que hace deambula, ¿no? Claro. Entonces se pone un día a lo largo de una sola calle. Ajá. En lo que tiene permitido, autorizado, en lo que está apacado. Claro, 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 claro. Al día siguiente se ponen en la calle de al lado. Ah, mire. Y así sucesivamente... En todas las calles. Hasta que te llegan a tu casa, ¿no? Entonces como que no, no. La cuestión es que corren todas las calles del centro, van corriendo así, uno... O sea, te la topas porque te la topas. Sí que sí, a huevo. La cuestión es que hace un año fui a una de esas calles con 100 pesotes en la bolsa. Ajá. Me sentía un poco tentado, inflando al pecho, caminaba y caminaba a la feria para comprarme unos hot cakes, básicamente no para mí, es todo para mi hija. Claro. Entonces le dije, hija, ¿tienes hambre? Sí, pa, me chingaría unos hot cakes. Vamos a la feria. Ah, bueno, sí, me comería unos hot cakes. Perfectamente, vamos a la feria, venden unos hot cakes, pero de punta madre. Así que yo, de regreso, ya de regreso con la comida, yo pasé por un puesto donde un señor de unos 70 años vendía costillas barbecue. Oh. Y dije, mmm, usted sabe cómo es esto de las ferias, los aromas, se mezcla el aroma de los raspados con el aroma del barbecue, gana el del barbecue, obviamente, porque el aroma de los raspados, no sé de dónde lo inventé, pero bueno, más allá... Bueno, lo hace cerca ahí. No, pero está el de los hochos que hace así, bueno, y van, y yo dije, ah, de aquí soy, la miré a mi hija que se estaba saboreando su hot cake todavía y dije, puta madre, gasté todo mi dinero en esa madre, espero que lo estés disfrutando, le decía. No está tan rico. Sí, pa, ¿por qué? Claro, ¿por qué me miras así? No, espero que te esté disfrutando mucho ese hot cake, porque no huele las costillas de la barbecue. No sé qué sé. Sí, pa, también quiero. No, no puedes querer. No podemos, todos no se puede. No se puede. La verdad, me dio cosa el señor muy mayor. Ajá, muy mayor. Vio que me enternezco yo. Ah, mire. Vio, cabecita de algodón, ahí lo vi haciendo ahí, dije, ay, muy grande el señor en su puesto, casi escondido, casi que nadie lo pelaba. Ajá. Moviendo sus paquetitos de papel aluminio de aquí para allá y yo dije, ay, la vejez, la vejez, qué dura es. Bueno, más para entretenerse que para hacer otra cosa, porque en realidad no le estaba pelando nadie al viejo. Ajá. No había, no era que había fila en su puesto, no era que todos decían costillitas barbecue, de aquí soy ni mucho menos, pero bueno, me acerqué y le pregunté, oiga Don, me dice el precio, 80 pesos Don, me dice, bueno, la cuestión es que como había comprado los hot cakes de Avale, mi hija, yo solo traía 70 pesos en la bolsa y le dije, ah, bueno, voy por los 10 que me faltan y regreso y me dice, no, no, no se vaya. Muy bien, eso se llama el cliente cautivo. Claro, claro, claro. Todo el departamento de retención del cliente estaba en estos momentos accionando en la mente del viejillo. Le dice, no, no se vaya, se lo dejo a 70. Ah, mire, qué bien. No, porque ya me lo han hecho, me dicen, regreso, me faltan 20, me faltan 10, me faltan y así, y luego no los veo nunca más, pero ni en el pueblo. No, claro. Entonces se lo dejo a 70. Y yo dije, ay, perdón, pero muchas gracias. Sí, 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 lo que digas. Y es que lo importante es que usted las pruebe, me dice. Ajá. Porque eso va del boca en boca y luego me va a decir, no, las costillitas ahí, las barbecue del señor y yo voy a estar el año que viene. Jefe se tiene, ¿dónde? Le decía yo. Sí, sí, y usted va a venir aquí y ya va a venir con el... Claro, claro. Y así. Entonces, bueno, mientras me va diciendo esto, veo que el hijo es su pinche madre, hijo de la verga, abre el paquetito de papel aluminio donde tenía caliente todo esto, cuidadosamente va sacando dos piezas grandes de carne y dejando casi la mitad de lo que traía el paquetito original. Y yo pensando, ah, pinche viejo hijo de la verga, si yo lo iba a ganar. Bueno, todavía al día siguiente pasé por la calle enfrente porque yo me fui. Vale me preguntaba, me decía, ¿qué pasa, patra? ¿Es una cara así como medio de orto? Me timaron. Es que me timaron, hija. Sí, sí, sí. Pero partimos ante el mejor. No te preocupes. Sí, el viejo de las costillas de barbecue es un viejo ojete, pero no importa. No le hagas caso a papi. Y me iba saboreando lo que me quedaba de las costillas, que las había pagado carísimas. Porque para 70, puta qué ofertón. Pero luego que me sacó, nada, 30 era caro. Bueno, todavía al día siguiente paso por la otra calle y me grita muy convencido el señor, bueno, ¿va a querer otro de 70 o no? ¡Culero! No, de 70 jamás. No, de 70 yo ya no, ya la próxima, si no tengo 80 no le compro ni mergas, viejo culero. Bueno, faltó poco para... Dijo, 70 es negocio, dijo el viejo. Sí, no, no, claro, dice, este güey con los de 70, yo estoy... La diferencia le hice con usted. Sí, sí. Si el rancho que me compré lo hizo con Big Ogris, con los paquetitos de 70. Un abrazo grande para el Big Ogris de Lagos de Moreno que dice, falta poco para abrazarnos en persona, nave. Los pinches amos y te pinches amamos, cabrón. Un abrazo grande para ti y para toda la feria del pueblo. Sí. Pero la que se mueve ahí en Lagos de Moreno. Sí, que sí. Un abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, ya con ustedes, Gabriel O. de Monteagudo, Bolivia. ¿Cómo está, Gabriel O.? Bueno, Monteagudo es Chukisaca, creo. El departamento de Chukisaca, Centro Sur de Bolivia y Gabriel O. dice, hola, ¿cómo están? Soy Gabriel O. y primeramente quiero disculparme. Está disculpado, carnal. Sí, que sí. Usted dirá, ¿y pero por qué? Pero, o sea, me disculpan antes de que yo diga por qué. Nosotros no nos gusta andar guardando rencores y andar arrastrando, así que sí, está disculpado. Bueno, porque les cuento que hace dos años yo los escuchaba todos los días, era una ceremonia para mí en caso de que el mundo se desintegre. ¿Y qué pasó? Pero desde que me mudé a una provincia me olvidé que existen. O sea, directamente desaparecieron de mi mente, no solo de mi rutina. Yo dije, bueno, nada, ni los pensé como parecían nada. Así que no sé qué pasó, amigos, en serio. Pero hace unos días los volví a escuchar. Recordé los geniales que son. Y básicamente lo genial que era yo cuando los escuchaba anteriormente. Y bueno, en fin, vengo a solicitar su respetable opinión sobre un tema que salió el otro día. Cuestión sobre que los funcionarios de la alcaldía no trabajan. Bueno, no sé por qué, pero ahora que trabajo en la alcaldía. Ah, claro. Y bueno, no, usted es un caso totalmente excepcional a la verga. Bueno, la cuestión es que... Siempre hay lugares donde tiene que alguien chambear algo. Creo que lo dijimos en el comentario. Sí, a huevo. O sea, hay un pendejo que es el que está soportando toda la pinche alcaldía. ¿Cómo estás usted? ¿Cómo está, Gabriel? Qué gusto conocerlo. No, no, pero a mí me hacen trabajar mucho. O sea... Ah, pero el suyo... Es un pinche. No, no es puesto político el suyo. Claro, claro, claro. O sea, usted entró por necesidades propias de la alcaldía. Totalmente, claro. No, y sí va a tener que pelarse el orto ahí trabajando. Sí, sí. Bueno, y yo vine por esas buenas opciones laborales para el servicio público. Pensando en no trabajar ni merga. Yo dije, bueno, entro a las 10, me hago mi tecito de coca, me lo tomo. A las 11 digo, uy, ya está como el tiempo de almorzar. Me voy preparando. A las 12 le almuerzo. Y a las 3 de la tarde digo, bueno, cada uno a su casa. Y me estoy yendo tarde, digo. Y me voy. Pero no, aquí me hacen trabajar. No leyó la letra pequeña. Bueno, no, no, no. La que decía, es para los que trabajan. Bueno, fue muy mala elección, dice Gabrielo, de Monteagudo. Bueno, esto habla bien de Monteagudo, de la alcaldía de Monteagudo. Parece que en la alcaldía de Monteagudo, departamento de Chuquisaca, Bolivia, hay alguien que trabaja. Hay alguien que trabaja. La gente está aplaudiendo con el culo, hace la ola. No lo puede creer, dice. Ay, lo queremos conocer personalmente. En fin, Nave, un abrazo. Felicitaciones. Empleado del mes. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea. Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil y a veces te deja afuera. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Tokio, Japón, llega la Roñosa. ¿Cómo estás, Roñosa? Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, Loñosa. Bueno, ¿cómo andan, Nave? Muy bien. Oigan, escuchando la historia de Titi Viajera. Sí. Sobre la pegazón con la cola loca. Y voy a hacer un paréntesis. Ajá. Porque este mensaje es verosímil. Ah, mire. ¿Sabe qué, Roñosa de Tokio, Japón? Había llegado hace relativamente tiempo un mensaje exactamente igual a este, pero era inverosímil. Ah, mire. Entonces, ¿qué importancia la verosimilitud? Claro, sé que sé. Inclusive, no sé si es el mismo mensaje que mandó usted, pero le dio un barniz de verosimilitud. Puede ser, puede ser. Para que no se me menosprecie, diría nuestro querido Leroy de Oaxaca. Bueno, la Roñosa dice, hola, Nave, ¿cómo están? Oigan, escuchando la historia de la Titi Viajera, me vino a la mente la vez que mamá casi me pone cola loca en los ojos. Bueno, resulta que cuando yo tenía 15 años, tuve una infección en los ojos, por lo que el doctor me recetó unas gotitas. No mames. Bueno, una noche, mi mamá y yo íbamos de salida y a mí me lloraban un poco los ojos. Ajá. Por la infección. Claro, sí. Estaba como ese gatito de los menes, y lloraba y lloraba. Entonces, le pedí a mi mamá que me pusiera el medicamento de las gotas en los ojos, porque me calmaba. Sí, entonces recuerdo que hasta me recosté en el sillón, toda dramática y todo eso, ¿no? Y dije, madre, ponme el medicamento en los ojos, por favor, estoy llorando por la infección. Ella ya estaba a punto de hacerlo. Tenía el gotero justo ante mis ojos para apretarlo, presionarlo y que salieran las gotitas. Más, sin embargo, no sé por qué se detuvo y me dijo, ay, no, no, no tienes nada, ándale, ya vámonos, que se hace tarde. Así que me levanté del sillón, ella, pues, no me puso las gotitas y dejó el gotero arriba de una mesita que estaba frente a la entrada de la casa. Salimos, fuimos a cenar, oh, oh, qué divertido, todo muy bien. Y cuando regresamos, yo tomé el gotero de la mesita para guardarlo. Entonces, me di cuenta que no era el gotero de mi medicina, sino que era el gotero de un pegamento llamado TOP. Tenía el envase con la misma forma que el gotero de la medicina. Claro, sí que sí, no manches, güey. Totalmente. Bueno, la verosimilitud de todo esto, ¿en qué radica? En que no se lo colocó. Claro, es que si te llegan a colocar eso... Hay videos en YouTube. Bueno, pero no mames, no queremos que ocurran esas cosas. Además, sí, lógicamente que en la web ocurre todo eso, pero es realmente muy grave. No, no mames. Y nada, o sea, lo inverosímil es que estaríamos ante un drama de tamañas, dimensiones, como para contar jocosamente. Pero sí es cierto que hay tipos de envases que son muy similares y que yo no sé qué culo tienen en la cabeza para hacer esos envases similares, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Una cosa es un pegamento totalmente acá y lo otro es un medicamento para los ojos. Digo, acuso de estos a los que hagan parecido el pegamento, ¿no? Así que bueno, la cuestión es que el pegamento TOP casi me lo aplico en los ojos. Cuando me iba a aplicar esas notas... Parece que mirábamos tampoco y son parecidos, pero son muy distintos. No, obvio, 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 obvio. Pero digo, ¿dónde guardan las cosas? O sea, unas cosas tienen que estar en el baño y las otras tienen que estar en otro lado. Puede que las dos sean en el refri. Puede que las dos sean en el refri. Y ahí valió madre. Totalmente, porque se corta la cadena de frío. Y hay medicamentos. Hay gente que tiene más medicamentos en la nevera que alimento. Entonces es un pinche de madre. Es un pinche de madre, roñosa. Realmente lo bien que hizo en irse a Japón. No sabemos qué tiene que ver, pero... No, escúcheme. Cuidado, porque en Japón, peor, ¿no? Uno no le conoce así y sepa la madre. No, usted tiene una madre japonesa también o nada más la de Hermosillo. La buena es la de Hermosillo. Perfecto, ¿no? Porque imagínese usted la situación. Bueno, la cuestión es que casi me pego los ojos. Y qué pedo, ¿no? Cuando me iba a aplicar esas gotas en los ojos, ni ella ni yo nos fijamos realmente en qué era lo que nos íbamos a aplicar así automáticamente. Simplemente confiamos en qué era la medicina. Esa noche tuve mucha suerte, realmente. Sí, qué sé. No sé qué hubiera pasado si me pone el pegamento en los ojos. Probablemente nada bonito. En fin, cuando recuerdo ese momento siento demasiado escalofríos en mi espina dorsal. Y al mismo tiempo me sorprende que la vida me haya premiado de semejante manera. Así que, bueno, en fin, un saludo, Navi. Una mamada, pero en realidad es un premio increíble. No, sí, sí, sí. Hay muchas veces que una mamada es un premio increíble. Total. Y no estoy siendo así ni albur ni nada así. O sea, realmente es un segundo donde la desgracia se hace presente y a veces de casualidad. No tenemos los ojos pegados. Así que, bueno, en fin, un saludo. Y Navi, por favor, fíjense bien las cosas que se van a meter antes de metérselas. Sí, por favor. Bueno, esa es una buena recomendación que vamos a ampliar. Sí. En líneas generales. Un beso enorme para la roñosa de Tokio, Japán. Besos. Llega el Mr. Vale Madre. Beso, Mr. Lagarto o pirata, soy yo, el Mr. Vale Madre. Bien, está como de moda el Mr. Vale Madre. Mr. Vale Madre. Qué buena moda que se ponga de moda el Mr. Vale Madre. Dice, cuando era niño, mi familia compró un terreno en una colonia nueva. Ajá. Hace 40 años. Sí, que sí. Bien, esta colonia, ubicada en la frontera de Tlanepantla, Estado de México, y Azcapotzalco, en Ciudad de México. Ajá. La colonia se llamaba Luis Echeverría, como aquel abjecto presidente mexicano de los 70, tan debatido. Bueno, este nombre, afortunadamente, duró muy poco y también, bueno, cambió al que posee actualmente. Claro. Que es la colonia Prensa Nacional. Ah. Bueno, los nombres de las calles son nombres de periódicos y revistas famosas en aquel momento, que en aquel momento no circulaban. Entonces tú, ahí tienes las calles de, no sé, El Universal. Claro. Heraldo, Teleguía, Tiempo, Ovaciones. Vivo entre ovaciones y la voz. Y así, bueno, entre muchas otras. Pero bueno, en particular, Cine Mundial, que es la calle en donde yo crecí. Ajá, chale. Qué buena onda. ¿Sabés que a mí me gustó muchísimo el mame este de las calles? ¿Por qué le explico, Mister Vale Madre? Porque a mí me gusta muchísimo ante las, hay muchas cosas que hacemos en automática y en automático digo, no nos preguntamos cuál es el origen. Claro, claro. No pretendo que nos preguntemos el origen de absolutamente todo. Ajá. Pero saber la historia detrás del nombre de la calle donde residimos está un poquillo bueno. Digo, o sea, ha residido en la calle hormiga culo grande. ¿Y por qué se llama así? Ah, bueno. Ah, no tengo la más mínima idea. Y yo digo, ay, cabrón, ¿pero qué es de formación profesional? A mí lo primero que se me ocurre es investigar donde margas. Igualmente, el nombre de un pueblo. ¿Cómo se llama? Venado Tuerto. Ay, ¿por qué Venado Tuerto? Hay una historia fabulosa detrás de eso. Ay, nunca me lo pregunté. ¿Cómo pinche nunca te preguntaste eso? Es increíble. Pero bueno, entonces lo de las calles, este mame de las calles, me pareció genial en ese sentido. Sí, sí, güey. Ay, yo vivo en la calle de un güey que no tengo idea quién fue. No, no hay forma. ¿Qué hace? ¿Por qué? Se llama no sé qué y la chingada. Ahora, haber nacido en la calle Cine Mundial es genial. Es buenísimo. A mí me parece genial. Sí, sí. Bueno, un abrazo grande para el míster Valemandria. Hay nombres realmente muy originales, ¿no? Realmente sí. Tienen que ver con eso y este tiene un sentido particular en México porque es una publicación. Obvio. Digo, entonces el que llegue de afuera dice, ¿por qué se llama Cine Mundial esta calle? O sea, y porque estamos en la colonia prensa nacional. ¿Qué tiene que ver el culo con la mandarina? Oh, déjate, explico, ¿no? Un abrazo grande para el míster Valemandria. Un abrazo, güey. Señoras y señores, llega el Toto Loco de Naucalpan. ¿Qué es el Toto Loco? Muy bien, muy bien. No, pues estaba en la duda, pero sí, realmente muy bien. No me puedo quejar. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo están? Les escribo para sumarme al tren del mame de aprender a manejar. Les comento que tuve coche prácticamente dos años. Ajá. No desde los dos años. No, no, claro, claro. No, no, no. En mi anterior trabajo me lo asignaron por ser cuenta clave. Al dármelo solo me preguntaron por protocolo que si ya sabía manejar. Yo contesté moviendo la cabeza entre un sí y un no. Póngale, para que nada quede muy claro. O sea, algo medio oscilante, como para que, bueno, si me van a dar un carro, denmelo. Después vemos cómo le hago. La verdad es que estuve muy contento aquella ocasión. Y, bueno, aunque tuve mis tropiezos, como todos, no fue tan fácil ya que era automático. Ajá. Entonces se me hizo relativamente fácil. Bueno, era un March 2017, un Nissan. Ajá. Bueno, y aunque muchos dicen que no tiene mérito por no tener palanca de cambios, sí tiene su grado de dificultad. Él, bueno, el adaptándose a las distancias, ir perdiendo el medio, el miedo, digo. Sí, a huevo. La velocidad, la sensibilidad, el acelerador, las luces, dónde carajo están, todo el pedo. Y, bueno, en mi caso, una vez que chocas, le vas perdiendo el miedo. Totoloco, no funciona así. No, no hace falta. Claro, o sea, claro, más iba chocando y más iba perdiendo el miedo y iba a decir, no, soy un pilotazo, decía yo. Se bajaron del otro carro. Bueno, ya le dijimos también que quizás un choque puede hacer que digas, no, a la chingada no conduzco nunca más. No, no, pero yo rock and roll, dije, no, no, esto, aparte lo tenía que sacar bueno porque era la chamba. Así que dije, estoy loco y todo. ¿Chocó el carro de la chamba? Sí, 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 pero sin pedo porque yo dije, yo no choqué, me chocaron, en la chamba me dijeron, sí, la gente está mal, conducen como el orto. Y yo me fui y dejé todas las luces encendidas al carro, el carro en marcha. Pero, bueno, más allá de todo eso, ahí íbamos y así. Les cuento la vez que choqué y casi me madrean porque además eso, ¿no? Bueno, era un viernes, aproximadamente 7.45 AM, claro, muy temprano. Uno sale con los ojos pegados, sí, pero no por la cola loca. No, no, no. Porque ya viene dormido. Bueno, y ya tenía una junta con la dirección a las 8 de la mañana. Había tráfico, pero no estaba muy lejos de la oficina. Estaría llegando, bueno, rayando y con la experiencia que yo tenía, me sentía muy confiado. Ya para mí eso era pan comido. Bueno, confianza se esfumó cuando me llega un mensaje de mi jefe y me pregunta, ¿por dónde viene esto, to' loco? Yo le comenté que ya estaba cerca, pero que había algo de tráfico. Pero su respuesta fue, otra vez tarde, toto loco, toto loco. Qué mal, toto loco, voy a tener que tomar ciertas decisiones, toto loco. Yo no iba a mandarte bien a la verga, pero un poquito, sí, bueno, tú no entiendes que las reuniones, uno debe estar antes de la reunión. No sobre la hora o llegar transpirado cinco minutos después. Ya no puedes jugar con el tiempo de la gente. Y seguía hablando. Y yo, atorado en el tráfico, decía, uy, su chingada madre, ya van varias veces que no eres puntual, toto loco, eso no nos gusta en la empresa, en la empresa nos gusta la puntualidad y la chingada. Bueno, el tema es que cuando leí su mensaje, sentí o imaginé que me lo estaba gritando enojadísimo porque me lo escribió con mayúsculas. Y yo, ah, es tan cabronadísimo a la verga este cabrón. Bueno, la verdad no recuerdo si solté el freno o aceleré, me emocioné, me cagué, no sé, como que me asusté. Estaba a vuelta de rueda y en eso sentí que el banquito, el march, se sacudió. Oh. Hizo bing, bing, sí. Y bueno, y le había pegado al coche de enfrente. No, madre. Sí, cabrones, sí. Después del impacto yo frené. Ajá. Frenó el impacto, toto loco. No, no, pero igual, o sea, como que mi intención. Muy bien, sí, sí. Sí, sí, también ayudé con mi frenado, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, puse el freno de mano y me apresuré a salir del coche, pues me preocupaba haber lastimado a alguien, algún ser humano, algún ser vivo. En eso, bueno, el conductor del coche al que le pegué me lanzó una verborragia de aquellas. Tú eres el que llega tarde, todo el tiempo, a todas partes y entonces andas como pendejo manejando con el culo, hijo de tu chingada madre, no es que verga este que es a la chingada. Y yo dije, ay, me conoce. Ya lo conoce todo el mundo. Pero además de conocerme todo Ciudad de México, o todo Naucalpan, por lo menos. Es que llega tarde a todos lados. Bueno, pero disculpe, disculpe, ¿usted no me va a andar gritando? ¿Qué no te va a andar gritando a la verga? A la vez que el copiloto se baja, me apunta con su dedo mientras se acerca al coche, un tipo alto, fornido. El conductor le grita, súbete conmigo para que no, no, y así, para que no se vaya a la fuga. ¿Entiendes la situación? Le dice al acompañante, súbete al carro de él para que este no se dé a la fuga antes de que llegue el nocel de la aseguranza. Yo le explico que mi intención no era fugarme, pero que lo solucionáramos en el coche, afuera del coche, firmando cuando llegue la empresa, que tenía el seguro y la chingada. El tipo que se bajó, forcejeó la puerta del copiloto. Yo le dije, no, 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 momento, momento, momento. O sea, respeta la propiedad privada. Y me dice, vete muy a la verga. Y no consigue entrar igual, porque estaba cerrado. Yo seguía afuera tratando de convencerlos de que movernos a un espacio fuera del tráfico, orillarnos a la orilla, contactar al seguro. Nos orillamos frente a una gasolinera que estaba cerca. Grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que venían unas ocho personas en ese surutuñado. Siete hombres, una mujer, dos chimpancés, un gato y tres perros. Y yo dije, aquí valí mucha verga. Esto, revisé el golpe y, bueno, yo no tenía más que un rasguño. Algo que bien podría disimular. Pero el suru, sí, tenía un golpe, un buen golpe en la defensa trasera. Le expliqué que vi el celular, un momento, que me distraje dos segundos y que lamentaba mucho haberlos complicado por el tiempo. Pues así, como yo tenía una junta a la que no estaba llegando, imaginaba que ellos no llegarían a su trabajo. El conductor del suru me explicó que era contratista. Ah, eso explica por qué esto. Y llevaba a la gente a chambear. Claro, llevaba a toda esa gente arriba del carro. Yo me negué, bueno, comentando que, ah, no, y que lo que le tenía que dar, le tenía que dar efectivo, porque le tenía que pagar a toda esa gente que estaba ahí que cobraba en efectivo. A mí no me servía esperar el cheque de la, no sé qué, de los pagos depositados de la aseguradora. Y que partimos el día de trabajo. Y por su culpa, toto loco, toto loco, toto loco, siempre tarde, toto loco. Bueno, la cuestión es que yo me negué comentando que no tenía efectivo y que el coche era de la empresa y que yo debía esperar a la aseguradora, que lamentaba el tiempo que les había hecho perder, pero teníamos que esperar. Después de mucho discutir y recibir amenazas de todo tipo, bueno, llegó el servicio del seguro. Me comentó que mi golpe no era nada grave. Me liberó del deducible y me mandó así, me dio el avión. Le levantó un vale de 5.000 pesos al tipo del suru y que podía hacerlo válido en un taller autorizado. El tema es que nadie te prepara para esas experiencias. O sea, cuando vas a aprender a manejar, nadie dice, oye, ahora la clase de hoy es al tipo del suru. No. Y yo, a la verga, ¿cuál es el tipo del suru? Siempre va a haber un tipo del suru. Y muchas veces. A veces cambia el tipo, pero... No, el suru es el suru. Ah, bueno. Totalmente. Un abrazo grande para el toto loco. No, y es tarde. Cuando llegó, sí. Me echaron a la verga. Sí, sí. Pero consiguió otra luego. Sí, me pidieron el carro. Me dijeron, y está rayado. Sí que sí. Así que me descontaron de... Sí. Bueno, pero consiguió otra más chida. Así que, un abrazo para todos, dice el toto loco de Naucalpan en México. Un abrazo, güey. Damas, caballeros, y ya con ustedes, la Chihuahuenza Regia de Guadalupe, Nuevo León. ¿Cómo estás, Chihuahuenza Regia? Bueno, mi novio, el Cuervo de Serbia, tenía la Suburban tamaño XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Así que para esto el vehículo era automático, lo cual era bueno, me resultó útil, pero yo necesitaba más dificultad, más dificultad, más dificultad. Quería aprender a manejar estándar para que nadie me diga, eres chihuahuense, regia, pero manejas automático. Así que quería ganarme esa estrella. Si bien la vida no me brindó en ese entonces la oportunidad de estar frente al volante de un vehículo estándar, casi siete años después, en Reynosa, Tamaulipas, corre por tu vida, lugar donde en ese entonces trabajaba como supervisora de obra, cuando la camioneta automática que tenía asignada fue vendida por mi empresa, disculpe, no es su empresa, usted trabaja para esa empresa. Ahí sí tiene razón, qué depresión. Bueno, me notificaron esa situación un viernes, me dijeron, chava, ve cómo le haces porque vendimos la camioneta. Y yo dije, qué chafa, ¿la empresa está mal? ¿Hay algo que me quieran decir? No, 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 simplemente hasta que nos entregan los nuevos vehículos, las nuevas unidades, me dijeron. Bueno, pero para el lunes siguiente tenía que llevar personalio. Era la chava de Zuru, ¿entiendes? Claro. Bueno, y materiales de la obra que estaban en una ciudad contigua a Reynosa. Yo no podía decir, oh, disculpe, no puedo realizar eso que me piden ni así, ya que pues ese era mi trabajo. Además que iba yo a admitir que no podía hacer algo cuando realmente esperaban que fallara por ser mujer en un ambiente de construcción totalmente machista, la verga. No, normalmente dominado por hombres. Pero bueno, la cuestión es que entonces me sucedió. Ese mismo viernes... ¿El carro no era de la empresa? No, el carro era de la empresa. Y bueno. El carro era de la empresa. ¿Por eso? Sí, sí. Y se lo tuvo que entregar. No, no, pero yo tenía que... Y era algo para la empresa, o sea, la situación era lógica. ¿Dónde aparece el estándar acá? ¿Dónde aparece el estándar? Espere, lagarto, porque está por aparecer el estándar. Entonces, ¿qué sucedió? Ese mismo viernes, el cuervo de Serbia me lleva a alquilar un auto estándar al aeropuerto. ¿Pero por qué? Un culero su novio. ¿Por qué lo lleva a alquilar un carro estándar? Le hubiera quedado un automático, ¿no? Bueno, toda la tarde practicamos y practicamos en las calles desoladas de un parque industrial hasta el anochecer. Los coyotes aullaban. ¡Oh! Y yo practicaba y practicaba. Porque yo quiero dar con esto un mensaje de esfuerzo. Claro, claro. De que si uno lucha por algo, lo consigue. Y que no me va a ganar un estándar. La cuestión es que se hizo de noche, pero yo ya sabía manejar estándar. La cuestión es que era reinosa, Tamaulipas. Bueno, después de ese fin de semana de practicar, me presenté al trabajo el día lunes. Seguía yo toda empoderada, hecha una reina. Pedí las llaves de cualquier vehículo que tuvieran. A mí me va a la muchacha, no importa, deme estándar, deme automático, deme lo que tenga. Bueno, tipo de estaquita o redillas que, bueno, estaban disponibles. El almacenista me cuestionó en tono burlón que si estaba segura de lo que yo le estaba pidiendo, a lo que yo afirmé con total seguridad. Sí, clavando mis tacones en la arenilla del suelo. Los trabajadores comenzaron a cargar el vehículo con materiales y me miraron con cierta desconfianza. Con burla, con desafío. Como decían, ajá, güerita, ni merga, nos vas a matar a todos, hija de tu puta madre. Pero no decían nada porque yo jefa. Bueno, no voy a negar que estaba muy nerviosa en ese momento, con la mirada de todos puesta en mi nuca, en el vehículo, en el volante, en mis manos, en mis piernas, de cómo iba a hacer con los... Bueno, no me podía dar el lujo de fallar. No, señor, retroceder nunca, rendirse jamás. Apliqué una serie de cosas que había visto en las películas. Pinche Crutch, dije, ay, bueno, giré la llave y poco a poco fui acelerando. Mi salida fue gloriosa. Gloriosa, gloriosa. Pero se detuvo automáticamente. No aplauden, cállense la boca, retírense, recojan todas las banderas, váyanse a sus casas. Sí, se detuvo. Pero bueno, luego lo solucioné. Ah, bien. Lo arranqué de nuevo. Y ahora sí, si quieren aplaudan, porque la verdad que salí gloriosa con la salida. Se me fue deteniendo varias veces en el camino, pero llegué con... ¿Y dónde había que llegar? Gloriosamente. Y aparte lo iba disimulando, diciendo, esta máquina, no, este motor no, no, se ve que no, 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 no están bien, están, el cambio de mano y la chingada. Actualmente he manejado un poco excavadoras, retroexcavadoras, motoconformadoras, bulldozers, rodillos, compactadores, excavadoras, profesionales del carajo, plataformas de elevación, brazos articulados, etcétera, 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 etcétera. Sí, sí, me peino las cejas y digo, ¿cómo la ven? Ah, pero trailers no. Trailers no. Sí, qué chafa, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, falta, falta, morra, porque lo vergas es el trailer. Sí, sí, sí. Todo lo demás, hasta un niño de cuatro años lo puede conducir, pero bueno, decía, ¿quién no ha manejado una retroexcavadora? Sí, bueno. Bueno, pero ya lo conseguirá. Sí, las personas se sorprenden cuando les digo que sé manejar estándar. Yo solo pienso, si realmente supieran, estamos ante la chava que maneja estándar. Yo digo, ¿el gobierno qué espera para una premiación? Algo importante, algo que le dé una cucarda, algo, una especie de corona de la reina del estándar. Esto en el norte casi no se ve. Yo creo que estaría bien. Un beso grande para la... Por supuesto que la felicitamos, porque yo imagino que usted estaría esperando la felicitación. Sí, sí. ¡Felicitaciones! La Chihuahuenza Regia de Guadalupe, Nuevo León. La chava que conduce estándar. No puedo ver. Saludos, Nave. Espero no haberlos aburrido con mis piña aventuras y lograr esquivar a las focas que manejan automático. Claro, claro. No sabe la cara de admiración que tenía mientras leíamos este mensaje. Un beso grande para la Chihuahuenza Regia de Guadalupe, Nuevo León, México. Un beso. Señoras y señores, llega con ustedes SuperNam de la Tablada, Buenos Aires. ¿Cómo estás, SuperNam? Buenos días, Nave. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me comunico para...? ¿Para qué? Para comunicarme. Está bien, está bien. Para hablar, para interactuar. Algún tren por ahí. Ahorita está con Campanita. Ahorita estoy con Campanita. Que ya estuvo en la Tablada. Ajá. Que ya estuvimos paseando. Sí. Algo le gustó. Yo no sé qué le gustó, pero... Algo le gustó. Evidentemente es un muy buen acompañante, querido SuperNam. Porque Campanita dijo, regresaré a la Tablada. Y regresó en chinga. Sí, qué sé. Así que bueno, SuperNam se queda con Campanita en la Tablada, Buenos Aires, Argentina. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues igual está toda la banda. Y brindamos... Brindamos por el Hombre Todo, por el Tío Pelado, por Alfredo Elferras, por Rosy Paz, por el Chilango Solitario, por el Campeón Sin Corona, por el Pata de Perro, por la Princesa del Guisante, por Semaliña, por el Malportado, por Angélica La Choquita, por el Aminoaciditos, por el Piro Maníaco, por Vidal Katsuragi, por la Mija Olvidada, por Mague de Santillo. Huesque, 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 h Triste, oscura, pero feliz y contenta Ah, como la asunción de la Virgen Oh, sí, claro Es que María un día se murió Y parece que un 15 de agosto Y entonces Dios le dijo María, María, te tengo una buena y una mala Primero la mala Dijo María, vos te moriste María Y chale Y la buena le dice Te encontrarás con tu hijo Jesús Entonces, qué buena onda Ah, me sirve, dijo Y ascendió a los cielos entre coros de ángeles y trompetas de arcángeles celestiales Por eso, la fiesta del 15 de agosto Responde a la tradición y doctrina católica La asunción de la Virgen Y remite a la creencia de que El cuerpo y el alma de la Virgen María Madre de Jesús Fue llevado al cielo tras terminar sus días terrestres Digamos Santa patrona de millones de ciudades Hay fiesta patronal en Asunción del Paraguay En Aguascalientes, México En Guatemala, Guatemala Y a no religiosas Hay festividades del Día de la Independencia En Corea del Norte, Corea del Sur En la India, nada que ver Día de la Fundación de Arequipa en Perú Y es el Día de la Madre Esto sí está relacionado con la Virgen Día de la Madre en Tiquicia En Costa Rica Todas las Madres Tijas Un abrazo grande y un saludo Y regresando a lo religioso Pura y exclusivamente Es Día de la Virgen de Urcupiña Ahí en Quillacoyo, Bolivia Templo que tuvimos el agrado de conocer En el aterrizaje C de Cochabamba Una vocación de la Virgen Muy, muy, muy importante En Bolivia La Virgen de Urcupiña Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando El Día de Mañana Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros Así lo desea Póngale por caso La Capa de Capote La Capa de Capote Que hoy anda cumpliendo años Y no sé si entre sus nombres Le ha tocado Asunción Pero estaría bien, ¿no? Un beso grande Para la querida Capa de Capote Damas y caballeros Nada más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer Esto fue En caso de que el mundo se desintegre